desde hace unos años atrás en el centro infantil Gutenberg habíamos decidido trabajar con realidad aumentada para esto investigamos varias herramientas y es en este año que encontramos aumenta ti tanto la sección de autor como la de viewer y a partir de esta herramienta comenzamos a plantearnos crear un libro de una granja tomando en cuenta que los estudiantes no saben todavía leer y escribir nuestro libro únicamente va a contener marcadores que representan animales en 3d animales típicos que encontramos en la granja como puede ser un conejo como lo estamos viendo o un chanchito un cerdito puede ser también una mariposa y un perro un gato otros animales que vamos a irlos viendo la idea de trabajar con estos marcadores es no sólo lograr motricidad fina en los movimientos de los estudiantes ya que tienen que apuntar los marcadores hacia la cámara como ustedes lo están viendo y el programa detecta estos marcadores y los convierte en imágenes 3d tan bonitas como la mariposa que podemos observar en este momento entonces los estudiantes tienen que aprender a ubicarse frente a la cámara colocar los marcadores y ir desarrollando a la vez su lenguaje con el cual van creando historias deben ver que no se interrumpa la vista de uno a otro estudiante vamos a este momento estamos viendo un caballito por ejemplo que es una imagen de tres dimensiones que representa nuestro marcador que a través del programa de realidad aumentada se ha ido transformando en la imagen que podemos observar en este momento ustedes el vídeo lo tienen corriendo un poco más rápido al doble de velocidad para poder capturar la mayoría de movimientos que tenían los niños pero fue una actividad que normalmente dura incluso más de una hora y que les permite trabajar sin cansancio conociendo cada vez más les invito a ver los siguientes vídeos no 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 no